Bueno mami, hoy por fin comienza mi show, ¿eh? Necesito tu bendición. Tranquilo hijo, tú estás marcado por un signo. Gracias. Todo lo que hagas será un fracaso. Gracias mami, gracias por siempre darme un impulso de apoyo. Gracias. Este show llega a ustedes por cortesía de las Mercedes Medical Centers. Bienvenido a Qué Desastre. Bienvenido a la primera emisión de Qué Desastre. Qué cosa es Qué Desastre, esto es un show de comedia. ¿Por qué un show de comedia? Porque les queremos hacer reír. ¿Por qué les queremos hacer reír? Porque somos buenas personas. Bueno, mentira, porque nos pagan y por eso les queremos hacer reír. Porque solo cobramos por esto. No sabemos hacer nada más en esta vida. Si hacemos otra cosa, la cagamos y por tanto, les vamos a hacer reír. En todo lo demás, soy realmente un fracaso. Porque eso es lo que somos la mayoría de las personas. Buenos en una cosa y un fracaso en todo lo demás. De lo contrario, si fuéramos maravillosos los seres humanos, no estaríamos destruyendo el planeta, el ecosistema, la capa de ozono y la Habana Vieja. Y por aquí va a pasar mucha gente con mucho talento, artista, gente célebre, empresarios, público, que vendrán a contar esos momentos desastrosos de su vida, que no son los momentos que les dieron el éxito, pero son los momentos que hoy nos dan más risa. Y eso precisamente, ese homenaje al fracaso y al error humano, es lo que vamos a llamar... ¿Cómo? ¡Qué desastre! ¡Qué amor, vamos, ¡miramos! ¿Cómo fue? Cuéntame tu mayor desastre. En los romanos, en los dominicanos, en los colombianos, en toda la habla hispana en España. Llena teatros grandísimos y ahora se le ha ocurrido la osadía, la locura, pero posible en su caso, de llenar la harina. Un comediante solo llenando la harina. Es una cosa loca. De verdad que por eso lo admiro y además es más alto que yo. ¿Qué quieres que te diga? Recibo con un fuerte aplauso para este gran emprendedor, trabajador, creador y comediante que se llama Marco. Relájate, cógelo con calma, que la vida es corta y la pone al nalga. No hay prisa que vanda, pa' que todo salga y trate de tri. Relájate, cógelo con calma. Dime, brother, ¿qué tal? Yo podré estar más alto que tú, pero tú estás más delgado y más joven que yo. No, cojones, voy a estar más joven yo que tú. Oye, ¿cuántas horas tú trabajas a ti, brother? No miremos, estás mirando mis papeles. Estoy nervioso. Buscáte los tubos, brother. Nosotros trabajamos, ¿no? Lo que haya que trabajar y dormir poco. Tú sabes que cuando uno viene de la pobreza le da como miedo regresar. Entonces ese miedo te motiva. ¿Y la pobreza la tienes hace poco cerca ahí o muchos años atrás? Bueno, sí, hablamos a nivel de lo que puede ser historial de mi vida, de carrera. ¿De pobre? Historial de pobre. Mira, de hace ocho años para acá es que yo estoy viendo algo de luz. Ah, pero yo leí por ahí o dijeron que tú en un momento llegaste a dormir en tu auto. Bueno, sí, cuando llegué. Obviamente la historia de todos los que nos venimos a Estados Unidos fue bastante complicada. No, yo vine por arriba. Yo vine allá por arriba. Lo siento, lo siento. No quiero minimizarte, pero yo vine a primera clase y todo. Yo llegué de una vez a Brickle. Mira, no, la historia de todos, ¿no? Pero me tocó bastante difícil porque yo estaba... Me vine con una novia que en ese momento tení y tú sabes... Me vine con una novia, para los cubanos quiere decir, he tenido un orgasmo, pero no pasa nada. Tú sigue para adelante. Yo también me vine con varias. Ya uno no se viene de la misma manera, pero cuando migra, ¿no? Y bueno, la relación se terminó. Vivíamos juntos en un lugar que pagábamos los dos, pero yo solo no lo podía pagar y nada, me tocó dormir en un carrito. Estabas con ella por dinero, descaradamente. Estabas con ella por su dinero. Yo estaba con ella por su dinero, sí. Y ella estaba conmigo por una brujería que yo le había hecho. No tuve con qué seguir pagando la brujería aquí. No, oye, la brujería está carísima en Miami. Se ha perdido el respeto a la religión. Y entonces tuviste que un tiempecito dormir en tu auto. ¿Cuándo fue, más o menos, en qué momento de tu vida, qué pasó que tú dijiste, voy a poder vivir de esto, lo logré? ¿Qué fue un día que te pagaron un dinero que tú dijiste, eh, este dinero ya está importante? ¿Cómo fue ese cambio? Yo tenía mucha visión sobre el tema de las redes sociales. Entonces yo la venía trabajando desde mi país, estaba haciendo teatro, pero la visión que yo tenía en mi cabeza era... ¿Con el teatro iba a salir pobre? Sigue, 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 perdón. La visión que tenía. Es verdad, es verdad. Le tenemos mucho cariño al teatro. Lo hacía con mucha pasión, pero ahí no hay dinero. Dime a mí que sigo ahí. Yo empecé a usar las redes, pero con la única ambición de que la gente llegara a la sala. Y cuando me vine a Estados Unidos, yo tenía como, dije, unos mesesitos antes de venir, abrí una página que se llamaba De Noche en Miami. Empecé a publicar eventos que pasaban en Miami como para vender espacios. ¿Antes de venir? Antes de venir. Esa era mi visión. Pero tú tienes la cara dura, brother. Tú no estabas ni aquí, ya tú estabas hablando de los eventos de Miami. Eventos de Miami, lo tenía que googlear porque yo ni siquiera sabía, no conocía Miami. Entonces yo lo que tenía es esa paginita y estaba publicando eventos de Miami. Y mi sentir era, cuando llegué allá, eso va a ser como una revista digital y la gente va a comprar espacios, los negocios. Nadie compró espacios, la revista me la cerraron. ¿Viste que empiezan fracasando la gente? ¿Viste que todo el mundo empieza fracasando? Y nada, me puse a hacer, estaba ahí trabajando en Bricol, llevando pedidos en las motos. ¿Estas motos que van y roban o tú solo llevabas? Lo de robar lo pensé, pero me aguanté por el tema de mi mamá. Pero no, solamente llevaba, estaba llevando los pedidos y empecé, bueno, termino con la novia que tengo y me voy a vivir para casa de un amigo. Y me dice, yo tengo el mueble ahí, pero del carro al mueble, imagínate, el mueble era un, estamos hablando de un resort. Los niños él se paraba a las 5 de la mañana y me caían a batazos, unos niñitos chiquitos que llevan para un daycare. Yo los quiero mucho, donde quiera que estén. No, mentira, mentira. Son mis sobrinos. Ya ahorita son mis sobrinos. Bien, y ahí empecé, él apostó mucho a mí, se llama Johnny Griffey, entonces el pana todavía trabaja conmigo. Y él empezó y me dijo, vamos, yo nunca dejé hacer los videos, eso sí no los paré, porque yo sentía que el único lugar donde yo me podía expresar era ahí. Lo que acabo de decir es la persistencia, la consistencia, la diferencia entre el exitoso y el que no es exitoso, es que el que no es exitoso, cuando ya casi le tocaba, se retiró, pero tú seguiste. Y ahí es donde lo logras, ¿no? Y esa persistencia es lo que hace el éxito. Por eso es que a veces hay gente que me dice, no, yo es que no, tú sabes que a mí me apasiona mucho el tema de crear contenido en red, pero yo no tengo tiempo, yo siempre le pongo el ejemplo y le digo, mira, yo llegaba de trabajar en la moto, no podía vivir en casa de mi pana, pero en ese tiempo ni el sofá lo tenía, porque había alguien durmiendo en el sofá, pero me prestaba para bañarme. Me bañaba, yo volvía al carro y grababa un video, todos los videos míos eran en la calle. Tú te bañabas y el otro no se bañaba y tú no dormías. Estábamos compartiendo, él no se bañaba, pero yo lo que hacía era grabar los videos en la calle, me acostaba a dormir y el día siguiente lo mismo. Entonces, pasó un día que, bueno, las cosas de Dios, brother. Te fuiste viral. Me fui viral con un video, pero irse viral en ese tiempo no era lo mismo que irse viral ahora, porque ahora la cantidad de contenido viral que está fluctuando en la red es masiva. En ese tiempo no había. Es decir, tú te ibas viral y eras tú. En ese tiempo eras tú y yo sé y dos más. Eran dos más. Y era un spam. Y empezamos a irnos viral y cuando yo empecé a ver eso, yo dije, ¿cómo me voy a medir aquí? ¿Cómo sé que está pasando algo? Vamos para el Dolphin. Sí, tú, sí, yo voy para el Dolphin, Molly. Me piden una foto, aquí la estamos haciendo. Fuimos al primer día, no pasó nada, pero a la semana no podemos. Por eso es que Miami es la ciudad del mármol, ¿no? Miami. ¿Por qué? O vas al mar o vas al mall. Tú miras, o en la playa o en el mall. En uno de los lugares tienes que pedirte una foto. Sí, y entonces fuiste al Dolphin. Sí, y cuando, ya como a la semanita, que era muy rápido, ¿no? El tema de las redes. A la semanita, entonces yo le dije al amigo mío, vamos a armarnos algo ya, porque estoy haciendo los delivery y la gente abre la puerta y me dice, pasa para tomarnos una foto. Y no me da pena, pero tampoco están pagando nada extra. Sí, claro. Ya no están saliendo los números, los números no salen. Agarramos un barcito en el Doral y pusimos los tickets a 25 pesos. Y se vendieron todos esos tickets. Y volvimos a hacer el bar, teníamos el barcito loco. Y ahora eres rico, ¿no? Ahora eres rico. Y ahora sí, no. Ya, ahora ya. Para qué acordarme de eso. Según la estadística mundial, toda persona que gane más de 100 mil dólares al año ya se le considera una persona rica. Es decir que, estás pasado. Estamos, sí. No está yendo bien, gracias a Dios. Pero, te voy a decir una cosa. Tengo mi señor esposa y mis hijas que tienen una visión de riqueza mucho mayor a la que yo produjo. Entonces, yo no soy tan rico como tú crees. Si vamos a la cuenta ahorita, yo soy un rico en pausa. O sea, como que siempre trae dinero, pero ahí mismo se va. Pero, por ejemplo, si una, que no lo quiera, Dios o el universo, si una organización terrorista te atrapa ahora mismo y piden un rescato por ti, ¿hasta cuánto tú crees que daría a tu mujer? ¿Qué cifra? ¿Qué cifra más o menos? Sería la mejor noticia para mi mujer, ¿no? Porque una de las cosas... Sí, te voy a explicar por qué. Porque una de las cosas que... Mi mujer se pondría necia en la negociación, buscando que los terroristas me quiten la vida por los seguros de vida que le puse a ella y a las niñas, porque llegó a faltar un terrorista. Y empieza allá, mátalo, para ver si... Tú tienes cojones, mátalo, mátalo. ¿O qué clase de terrorista eres tú? Ni un peso. Bueno, ahora, como saben, yo dije que aquí iban a venir la gente a contar una anécdota desastrosa de su vida, un momento terrible de su vida, donde pasó vergüenza, donde le pasó mal. Pero yo quisiera que para compartir esta primera anécdota de Marco, viniera aquí con nosotros uno de los comediantes más desastrosos, que tiene un fracaso persistente en esta ciudad, que es uno de los tipos más graciosos también de esta ciudad, un gran comediante y escritor también en las dos cosas fracasados, y que es Iván Camejo. Iván, Iván, una cosa que te quiero preguntar rápido antes que cuente la anécdota a Marco. Marco se ha propuesto llenar el Miami Arena. ¿Eso va a ser qué día? El primero de diciembre. El primero de diciembre. ¿Cómo te sientes tú con eso? Quiero decir, no te sientas mal, pero... Comparando con los niveles, con los números de tu trabajo. No, yo al contrario, yo en los carteles donde me anuncio siempre pongo abajo, si no van a ir, me avisan para no ir yo. Porque me hacen ir por gusto a los lugares y me gasto gasolina. La última función mía me la llevé para mi casa, hicimos café y al coche. Yo tengo una relación íntima con mi público, son tan poquitos, son los míos. Pero ¿sabes lo que es una cosa? Es una cosa, es un reto tremendo esto, es una valentía tuya. Y yo sé que lo vas a lograr porque estás pegado. Pero ¿tú sabes lo que es que el momento más alto de un camino de tu carrera sea para llegar a la harina? Porque la harina para nosotros siempre fue como una comida de pobre, ¿me entiendes? Tú dices, coño, voy a Miami Langosta, ¿me entiendes? Voy a Miami Pesperro, una cosa que... Pero Miami harina, bro. Para los americanos suena nada bonito, pero para nosotros suena ridículo. No, y la locura no es solo proponérselo, sino que casi que se está llenando. La gente está más loca que tú. ¿Cómo va eso? Va muy bien, ¿no? Va bien. Tú sabes que hay... Yo tampoco te voy a quedar los méritos a quien los merece. Yo no lo quería hacer realmente. Tenía ese miedo, pero por eso es bueno rodearse de gente que también le huele la mente, ¿no? Vete, vete. Por eso es que tú no avances. ¡Ay, qué desastreo! Mira, y mis representantes que están ahí fueron los que me dieron la patadita, Pablo Villalobos, Ángel, y mira, y me dicen, no, ya esto está... Vamos a hacerlo. ¿Ellos cogen más gente? ¿Cogen más gente como representado? En mi país está complicado lo de coger, tú lo sabes. Ah, me trae que sí. Porque a mí no me cogen. Bueno, a mí sí me cogen, pero me llenan la harina y yo voy para allá. A mí sí me llenan la harina y me cogen. Mira, si van a ver, me da igual que me cogen. No, ellos fueron los que le dieron play a esa locura y nos fuimos para allá y yo le dije, mira, vamos a contarle a la gente aquí lo que pasó de verdad, ¿no? Que esto es una arena donde viene Bieber, donde viene Drake, donde viene... Normalmente los comediantes americanos, el primer comedante latino va a asumir ese reto y vamos a contárselo a la gente a ver si... Si se suman a esto, pues, también para medir si era para ver si cancelábamos, pues. No, porque... O sea, yo el primero o el tercero. No, pudo. Y lo estoy haciendo con una compañía americana que normalmente siempre hace conciertos ahí. Muy bien, muy bien. Entonces me lo setió para... Los cubanos no, los cubanos no. Me setió para algo pequeño, como la mitad de la harina y ya esa mitad la hicimos soldado. O sea, que lo que ellos pensaban, vamos por un poquito más, ni nosotros teníamos que pensar. Es decir, el tipo de idioma es latino, tíralo a la mitad y tú te lo fuiste para arriba. Pero yo no lo culpo, ¿no? Yo hubiese... Yo, como latino... Tú mirándote a ti mismo. Él no llena eso. Tú mirándote a ti mismo. Si yo dije entre mí, yo no lleno eso. Si tú fueras empresario de ti mismo. ¿Cómo yo puedo pensar que si yo fuera empresario de mí, yo estuviese tranquilo, haciendo mis bares, tranquilo, desde mis puertas, se les quiso. Sí, tú dirías la parte donde juegan para que vuelan más, la parte donde juegan para que vuelan abajo. Oye, yo puedo ir y grabar el público y ponerlo en la red como si fuera una gente que... Eso no hay ningún tipo de problema. Oye, esa anécdota, la anécdota del desastre de Marcos. Yo estaba saliendo con mi señora, cuando yo conocí a mi señora espectacular. Yo estaba en la época de la inmunda. ¿Es un hombre espectacular? No, prefiero decirte ese nombre al que, como ella se llama, se llama Júlber. Déjemos la espectacular. ¿Júlber? Sí. Espectacular, yo la estoy conociendo. Espectacular es más común. Espectacular es más lindo. Sí. Como un hombre de niña, espectacular. Mire, yo le puse espectacular a mi hija por ti. Yo me había dejado de la calle. Me encantó, señora. Eso era un... Es un chiste, cojones. Yo estoy saliendo con ella, la conozco en la inmunda. Me había... Estaba durmiendo en un mueble, una cosa. Entonces yo hacía el showcito en los bares. ¿De los de 25 pesos? Sí, pero no, pero no, antes de los 25 pesos. Cuando no te pagaban todavía. Me conocía en el circuito de comediante, ¿no? Ya. Y yo estaba ahí, por lo que dieran. Ahí decía, habían 100, habían 100, ¿no? ¿Camejo sigue ahí? Sí. Te entiendo perfectamente. Entonces yo la conocí y yo no sé de dónde, hermano. Un mujerón se enamoró de mí. Este, trabajo, ganaba dinero. Tenía la última ranch, tenía un... A mí me pasó lo mismo, pero después conocí a Claudia. Yo esos chistes no los puedo hacer. Yo hago ese chiste y pasan toda la noche. Hay como un silencio. Te piden más dinero. Te piden más dinero. A las 2 de la mañana me dice, muy cómico, tú en un silencio. Claro. Porque lo que tú piensas es que a mí no me lo vas a decir. Y la conocí espectacular y yo no sé qué. Le daría risa a unos chistes que yo hice esa noche y empezamos a salir. Y obviamente yo, un hombre sin dinero alguno, ni posibilidades de nada, durmiendo en un sofá, era el tipo más romántico que existía, ¿me entiendes? Estábamos hablando de un tipo romántico. Y como pasó, como a las 3 semanas yo estaba durmiendo en su casa. Qué bonito. Ya. Ella me recogió. Sí, porque tú no tenías casa. No puedo medir la tuya. Yo salí del sofá. Y ahí viene la anécdota. Cuando yo la conocí, ella venía como... ¿Cómo deciste? Yo la conocí, ella muy linda y todo, pero ella venía en combo, ¿no? O sea, cuando yo... Yo me fui a McDonald's y pedí unas papitas. Y me dijeron, si quieres las papitas, te tienes que comer el combo completo. Y yo le dije, pero yo quiero las papitas nada más. Me dijeron, viene en combo. Y ella venía como... Ella venía como una niña de dos años. Entonces, divino la niña. Llevo yo, estoy en el... Empezamos las intimidades, ¿no? Ella cuidaba mucho que la niña no me viera. Me decía, te vas temprano. Oye, espero, espero, espero. Te vas temprano, llegas en la noche. Sí, no, que la niña diría espectacular. No, no. Que no me viera en general. O sea, yo llegaba cuando la niña estaba a dormir y me iba. Tú no existías, tú no existías. Claro, yo me tenía que ir. Pero ya después la confianza, la niña me conoció. Entonces, bueno, ya todo. Pero un día, este... Estamos en la intimidad. Y de repente, este, me dice... Está durmiendo la niña. No la durmí en su cuarto, sino en el cuarto de allí. Y me dice, te espero en el baño. ¡Qué lindo! Y yo digo, ya voy para allá, porque tienen el teléfono. No se dan para la base de los dientes. No, no, bueno, no sé. Entonces me dice, te espero en el baño. Todo apagado. La niña ha dormido. Entonces yo dije, bueno, la voy a joder. Me fui para el cuarto de la niña. Entonces me busqué una cola de un... Tiene como una cola de un dinosaurio, ¿no? Entonces yo me la puse para adelante. ¡Guau! Para el chiste de entrar en duda. Bueno, hacía un chiste de la base. Un chiste que haces tú. Porque ya que uno no hubo el polvo, por lo menos te dé risa. Algo tenía, alguna sensación tenía que llevarse esa noche. Y voy yo, ¿no? Pero bueno, cruzó el cuarto con la niña. Había dormido hace dos horas que yo vi que esa había dormido y cruzó el cuarto desnudo. Y escucho en plena oscuridad cuando voy a entrar a la puerta. Marco, porque desde chiquita, que ya tenía como tres años. La cola va para atrás. Esa princesa cumple 11 años mañana y seguro va a ver este podcast. Perdóname. Y ahora nos vamos a unos comerciales. Este espacio llega a ustedes también por cortesía de Leo Hair Cocinas. Leo Hair es una empresa que crea cocinas modernas con estilo europeo hechas aquí en la Florida. Deje usted que Leo Hair cree la cocina de sus sueños. Pregúntele también a su contratista o diseñador por Leo Hair. También puede llamar o visitar cualquiera de las exposiciones en las salas de Leo Hair en Miami. Están en todo el sur de la Florida con showrooms en Doral, Miami Lakes, Pompano Beach y West Van Beach. Además de Orlando y Tampa. El teléfono de Leo Hair es 305-685-0005. Visita el sitio web de Leo Hair que es leohair.com para direcciones y contactos. Este espacio también llega por cortesía de Seduction Cosmetic Center. Un centro de cirugía plástica con más de 17 años de experiencia y 10 cirujanos plásticos certificados por el Board. Que planifican y personalizan tu plan quirúrgico. Aumento de senos, lipo 360, aumento de glúteos con transferencia de grasa, abdominoplastia, mommy makeover y muchos más. Con precios accesibles para que usted pueda tener el cuerpo de sus sueños. Llámanos al 305-406-9055. La consulta es gratis y ofrecen financiamiento. Volvemos al programa. Oye, nunca verás Jurassic Park. Un trauma para siempre. Y tú, pero al menos te vio las negras. ¿A ti te pasó algo así con una situación amorosa, por ejemplo? Yo, sí. Bueno, a todos nos ha pasado. Bueno, imagino de verdad. A todos nos ha pasado. De las que se pueden contar, incluso con todas las... Yo una vez... Yo tengo, no sé por qué, porque yo no acabo de entender eso. A mí me gustan los cuchillos esos que son como... Eso que le llaman cuchillos, comandos esos. Que son una parte de cerrucho. Yo hueco aquí. ¿Te gusta? No sé por qué. Porque yo ni lo uso ni me interesa. Es una imagen... Es una cosa... Si te ves un psicólogo freudiano... Es una imagen fálica. Es para compensar... Es una imagen fálica. Alguna carencia de... Estás buscando algo que tú no tienes capacidad de herir. Y entonces tú estás buscando... Y yo me ponía... Bueno, pues yo me ponía en internet a buscar cosas de esas. Y un día... Veo un tipo de... Mira, qué bueno. Qué fuerte, ¿no? Dormí en la misma casa contigo. La búsqueda tuya en Google debe ser segura, ¿no? Para cualquiera que te rodee. Pero bueno, lo mejor del caso es que nunca me he comprado ninguno. ¿Pero qué es esto? Los míos me cuadran, pero nunca me he comprado ninguno. Y ese día... Eso sí es estar enfermo. Un día veo yo... Por eso es que te digo que yo no entiendo de dónde viene el gusto ese. Nunca me los compro. Pero me gusta verlos ahí. Y en un sitio... La verdad es que no hay dinero, ¿sabes? La verdad es que todas las conclusiones que te digo. Él no es un asesino en serio por falta de presupuesto. Porque si no, imagínate. Por falta de presupuesto. Un asesino sin presupuesto. No, pero no es por un problema de dinero. Porque yo incluso he parado a hacer Uber para buscar los versos en internet. Veo una gente en un sitio de estos tipos, feroz, Craig Lee. Estos sitios venden descuento. Una gente está vendiendo una colección. Para pobres. Que lo vendía o la colección o lo vendía por separado. Y digo... Déjame acabar de comprarme una cosa ahí, por favor. Y quedo con el tipo y voy a su casa. El tipo tenía una colección de esos. Espera, espera, espera. Ya va, ya va. El cuento iba raro y se pudo más raro. Tú quedas con un tipo que vende cuchillos como mando. No. Pero ¿cómo va a hacerlo? Y va pa' su casa sola. Pero no me lo va a mandar en un sobre. Pero. Te iba a irse, ¿no? Vamos a verlo en la plaza. Llévate los cuchillos. Pero no va a tener más gente. Le mando un correo y voy acá a ese tipo. Que era cubano, hermano. Pero tenía una colección en la... Sí, como si eso fuera una virtud. Tenía una colección de esas de sable esto, japonesa. Y de espada y todas esas cosas. Cuchillos. Y yo entro. Le digo, mira, yo quiero... Cagado. No, no, no. Hay gente que... No, 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 no. Hay gente que... Hay gente que colecciona reggaetón y ha entrado a su casa sin miedo. ¿Por qué me voy a asustar yo por un sable japonés? Si yo he visto discos reggaetón ahí delante de mí. Y me he portado como un hombrecito. Yo le digo al tipo, mira, esto de la colección, el tipo me dice, ¿cuál te interesa? No sé qué. Había uno que era casi de tamaño, como un machete, una cosa así. Le digo, nada, ese está bien. El tipo va y lo trae. Pero cuando el tipo trae el cuchillo, ahí es donde viene la cosa. Ya hasta ese momento, para mí ya todo era una transacción normal. Cuando el tipo trae eso, me dice, yo a ti te conozco. Ahí se pone peor la cosa. Yo, como hay gente que me conoce por mi trabajo comediante, o sea, las tres, cuatro personas que han ido a verme. Tú dices, ¿tú estás en el grupo guasón? Bueno, cinco, porque el sábado fue uno nuevo. Yo dije, no, sí, yo soy comediante. Y dice, no, 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 pero yo te conozco de antes. De antes de ser gracioso. Como el tipo, como el tipo de cubano que pienso yo, estudió conmigo, es de mi... Ah, pues tú estudiaste todo. Alguna cosa así. Y le digo, no, yo soy de Pinar del Río y tal. Y le dice, no, 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 no. Mi mujer me engañó contigo. Bro, de verdad, eso es verdad. Mi mujer me engañó contigo. Pero además, que te digan eso, no hay lío. Pero con un machete así, en la mano, porque el tipo está... Mi mujer me engañó contigo. Y yo, por supuesto... Y le preguntaste, ¿cómo se llama ella? No, no soy yo. Aquí hay clara que yo soy homosexual. Si hubiera tenido... De raíz está equivocado lo que tú me estás diciendo. Si hubiera tenido una paleta... Y si alguien me parece lindo en este cuarto eres tú. Bellísimo. De una vez. Lo único, lo primero que se me ocurre es el cliché que se le hubiera ocurrido a toda la humanidad. No, tú me confundas a mí con otra. Eso es lo primero que... Ya la frase ingeniosa es cuando tú la piensas. Le está faltando el respeto al tipo. Le digo, no, brode, no. Estás equivocado. Te has dicho, Tarru y que no tiene buena vista. Y el tipo me dice, Tarru y miope. Si hubiera tenido una paletica helada en la mano, sí, porque un cuchillo no te puede dar el lujo eso. Digo, no, brode, no. Tú me estás confundiendo. Y ahí el tipo me dice, tú eres Iván Camejo. Así, con nombre y apellido. Es decir, que no te conoce por el éxito, porque el éxito no... Tú eres Iván Camejo. Bueno, pues aquello fue exitoso, pero de otra manera. El primero que te reconoció y después... Sí, el eltor, el eltor. Yo te conozco, bro. Pues el tipo me dice, tú eres Iván Camejo. No, sí. Mi mujer me engañó contigo. No, qué bonito. Y yo me quedo así. Yo digo, brother, yo no recuerdo sinceramente haber estado con una persona que me haya dicho que tenía novio, que tenía... Yo que mentiroso. Oye, que mentiroso tú eres, bro. Pero, coño, te estoy diciendo lo que yo le dije en ese momento. Eso está mal. Son los nervios, los nervios me traicionaron. Yo recuerdo haber estado mal en mente. El tipo me cuenta, pero échate esto, el tipo me cuenta la historia. Me dice, mujer, se llama Fulana, por el nombre... De verdad que por el nombre no me acordé, es una... Mira, te explico, te explico. Vayamos al punto. Y el tipo me explica, dice, no, Fulana, y ustedes se conocieron, una de esas en el campo, esa onda de la universidad que iba como 10 días al campo a trabajar, y qué sé yo. Y ahí yo caí en la cuenta, me acordé... ¿De quién era ella? De que en una... Estando yo, yo estudiando en la Universidad de La Habana, fuimos 10 días a un campamento... La única vez que tuviste una relación sexual, ¿te acordaste? Me acordé enseguida. No podía ser otra. Y entonces... Me da gracia, pues... O sea, a mí se me había olvidado de aquello, gracias a él. Y no te pusiste la cola en el medio de los sabores. Eso fue... Terapia de choque. Eso es lo que se llama terapia de choque, porque ese recuerdo yo lo tenía enterrado, el tipo con el cuchillo lo sacó rápido. Fíjate, son buenos cuchillos eso. Por eso era que yo me quería comprar uno. Y entonces... ¿Para cuando tú me te pegó los tarrotes? Me acordé de esa historia, verdad, que había tenido una relación con una gente. Pero lo que me viene a mí a la mente, que esa es la segunda parte de la historia, yo creo que eso fue lo que de cierta manera me salvó. Lo que me viene a la mente de esa relación fue que cuando nosotros terminamos toda la faena esa sexual... La faena, tú dices como si hubiera sido algo importante, coño. O sea, estamos hablando... Yo tenía 22, 22, 23 años. El tiempo de un ticto o lo que dure ese... No, 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 es que fue un trabado. Cuando uno tiene 22, 23 años, uno tiembla como si no hubiera un mañana. Eso es lo que me decía, te fuéramos ya, mañana va a caer la bomba atómica. Y yo me acuerdo cuando terminamos esa historia, yo me quedo como recostado y ella me empieza a contar una historia. ¿Pero fue esto en el sembradío? No, 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 en el... En el albergue. En el albergue. En el albergue, en la parte donde estaban los equipos de música, eso, y yo era el que ponía la música y toda esa historia. Entonces... Por eso te lo olvidaste. Todo esto mientras la gente trabajaba. Para ser más alegre el trabajo. Y entonces, ella me empieza a contar una historia de que ella tenía una relación, pero que les iba mal desde el punto de vista sexual. Siempre dicen eso. Y el tipo, el tipo, como que le había metido en la cabeza la idea de que aquello no funcionaba por culpa de ella. Y ella se había creado como un complejo de que ella sexualmente no funcionaba. Y en ese momento ella se dio cuenta de que sí. El que no funcionaba era tú. Se dio cuenta porque aquello funcionó muy bien. Pero el día es que... Pero no le dijiste eso al señor. Tú no le dijiste eso al señor. ¿Y por qué no le fuiste a decir eso al señor? Yo me acuerdo, a tu mujer yo la reventé. Fue increíble. Ella me habló del tamaño que sí tenía. Todavía lo tiene así. Con un cuchillo también. Lo más jodido de todo es que mientras ella me contaba todo eso, yo me quedé dormido, bro. ¿Qué es esto, cabrón? Échate esta historia. Es que me quedé dormido. Te cuento tan cabello raro. Me quedé dormido como un perro. Es tu cuento una película. No, de verdad. Y entonces yo me despierto porque ella me movió de pronto, me despertó y me dijo, coño, Iván, te estoy contando una cosa muy importante de mi vida, una cosa muy íntima, que yo nunca he hablado con nadie. Y te has quedado dormido. Sí, pero es que ya me vine. Imagínate que cuando yo termino me duermo. Fíjate si eso fue lo que me salvó. Fíjate si eso fue lo que me salvó. Que el tipo del cuchillo. ¿Cómo que te salvó? Después me dice, ¿tú sabes por qué te la dejo pasar? Porque la Jeva me contó que te quedaste dormido. Un día te dijo que tenía novio. De verdad, de verdad, bro. Amo la inteligencia de la mujer. Un aplauso para la Jeva. Y eso es porque para mí era el pesastre más grande. La embarraste, pero de risa me mataste, pero la cagaste, la cagaste. La embarraste, pero de risa me mataste, pero la cagaste. Ay, señor. Qué locura, bro. Lo que más vergüenza me dio a mí fue lo que me ensapó. Bueno, pero te lo cuentes más porque el cuento es tuyo eterno. No, quiero traer a alguien más, quiero traer a otro productor, comediante, cubano, que lo dije hace un rato, que es un hombre que sabe mucho del mundo de las redes sociales, no como tú, no como tú, pero sabe mucho, y que ha trabajado... No, él trae su micrófono. Ah, bueno, perdón. Que ha trabajado mucho, bueno, él trabaja con Imaray Ulloa, y es uno de los responsables del éxito de Imaray. Yo creí que era médico, porque a mí me habían dicho, él hace Imaray. Bueno, vamos a quedar con el cuento de los cuchillos. Vamos a quedar con el cuento de los cuchillos. Bueno, es un tipo talentosísimo, y se llama Eddie Escobar. ¿Cómo estamos aquí? ¿Qué tal, brother? Oye, todo el mundo con micrófono diferente, todo el mundo con tragos diferentes. ¿Cuánto te costó el cuchillo por fin? No, no lo compré, no lo compré. No, no. Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás, brother? Todo bien, todo bien. Encantadísimo. Supongo que conoces muy bien a Marco, y supongo que conoces a Marco, no solo conoces a Marco, supongo que te lo has estudiado y todo, porque tú te estudias todo el que tiene éxito en las redes sociales. De hecho, ya me empecé a dormir en un sofá. A ver si por lo menos levanto. Sí, sí. Lo que más hace falta es, ¿cómo se llama? Esperanza, ¿cómo era la novia? Espectacular. 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 Tienes una ventaja. Tienes los laboratorios en la oficina, y ahí está el maestro Enrique Martínez, que es el mejor escultor de dientes de Miami. Te lo hace como tú quieras, juntos, separados, como los míos, como tú quieras. La primera consulta es gratis. Tienen planes de financiamiento sin interés y ofrece todo el resto de servicios dentales. Llama al teléfono 954-233-0707 o al 305-922-2262. Ardenta el estudio, donde luces tu sonrisa. Este programa es presentado por las Mercedes Medical Centers. Unos le llaman doctores y especialistas. Nosotros le llamamos amigos incondicionales. Algunos lo llaman terapia física y rehabilitación. Para nosotros es agregar años de vida. Otros le llaman transporte, desayunos, actividades. Nosotros le llamamos vivir al máximo. Las Mercedes Medical Centers. Tu familia, tu centro. Volvemos al programa. Tenemos uno más. Tenemos a alguien que se llama Francisco Gómez, que es alguien de mi barrio. Yo no puedo creer que sea el mismo. Sí, es el mismo, es el mismo. Y que le decimos papito. ¿Qué va a ser el mismo? Papito. Y que... Tengo que contarme una anécdota de papito. Ay, Dios. Ajá. Antes que entre papito, para que entiendan quién es papito. Papito vendía el cuchillo. Papito no viajes. Papito es un tipo de mi barrio. Y entonces yo tenía, estábamos haciendo el show de la televisión. Y estaba el personaje de Magdalena. Habíamos creado un personaje para una actriz que era muy divertido. Y a mí se me ocurre que Magdalena ponía una demanda. Y digo, ¿quién puede ser el abogado del abogado? Y digo, papito, para que parezca natural. Ni siquiera un actor. Un tipo normal de la calle. Y vino papito, yo le escribí un texto. Se lo leí, lo ensayamos. Lo hizo tan bien. Pero te lo juro, ¿eh? Que a mí me llamó Polito Vega. El rey de la radio de Nueva York. Me llamó y me dijo Polito Vega. ¡Alecí! ¿Quién carajo del actor ese? ¡Es un monstruo! ¿Quién coño del abogado ese? Y yo se lo conté al papito. No, papito. Es un éxito. Es un éxito. Baja, abuela, salía en tres días. Para seguir con esto. Pues todo va para arriba. A los tres días, papito, como el programa era a las nueve, ya es de las seis estaba ahí. Ya estaba. Y entonces iba preguntando entre la mañana. Y estaba preguntándole a todo el mundo. A todo el mundo. Oye, ¿cómo me viste? No, muy bien, muy bien. Pero yo creo que tienes que darle más énfasis. Otro decía, haz más pausa. Otro le decía, bueno, de todo. Y yo en un momento me lo cuento, papito. Papito, ¿todo bien? Sí, sí, sí. No, estoy. Estoy afilado. Estoy afilado. Cuando salió, papito, hizo las cosas más raras que he visto en mi vida. Unos gestos rarísimos. Imagínate que tuvo como diez directores desde las seis de la tarde y desde las nueve de la noche. Mira. Y cuando salió... A papito lo dañó la industria. La industria. Le acabó la carrera. En un día había triunfado en Nueva York. Entra, papito, por favor, que entre, papito. Ya que ni entre. Ya, papito. Papito, hoy estuvieras llenando la harina. Hoy. Como tres de dos minutos. No, mira, te voy a contar mi historia rápida. Para qué contaste. Papito, perdona, perdona. Papito, yo te voy a hacer una pregunta, perdóname, con todo cariño. ¿Esa camisa es tuya? Porque esa vez tú traes, papito, ¿eh? Papito, esa camisa es tuya. ¿Quiere que te diga la verdad de esta camisa? Sí. ¿Eh? Mira que te inventa. No, no, te lo voy a decir de verdad. Sí. Como grabamos por primera vez. Sí. Yo quería que el espíritu de Pipo estuviera aquí. Esta camisa me la regaló Pipo, tu papá. Ah, guau. Bueno, mi papá era un actor cubano muy querido. Y papito conocía mucho a mi papá. Y mi papá, ¿sabes cómo le llamaba a papito? Cuando papito le dio, porque cuando hizo la actuación, le llamaba a Robert De Niro. El primer día, el segundo día ya se acabó Robert De Niro. El segundo día ya se acabó Robert De Niro. El Pipo me llama Robert De Niro. Bueno, vamos, ¿cómo le cuento? Mira, ustedes pueden ir a la flota, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Yo estaba en la flota. Cuando me votaron. Ok, ok, vamos a ver una cosa. Tú tienes que explicar esto, entendiendo que hay gente que no son cubanas, que no te conoce, y que no sabe lo que es la flota. Y que sos gente normal. Tiene algo que ver con el principio de aquí. Yo estaba en la flota de pesca de Cuba. Era la única posibilidad que tenían los cubanos de salir al extranjero. De viajar. Y yo viajaba, era un personaje, pero me votaron de la flota pescara. Te votaron de la flota. ¿Qué hacías tú en la flota de pesca? ¿Por qué te votaron? Yo era piloto. ¿Piloto? No, 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 tú estabas equivocado. Yo soy piloto. ¿Piloto de aire? Oye, no, yo estoy piloto de altura. ¿Piloto de altura que paco? Sí, eso se llama piloto de altura, por lo cualquiera. Está bien. Eso se llama piloto de altura. ¿Pero qué era Karen, Paco? No, no. ¿En serio? No estoy pensando nada. Me acotó. Coño, no es un show de mentiras, un show de contrarre notas. Me acotó de carrillo. Por la altura, por... No, le llaman piloto de altura porque antes se... Escúchame. Me acotó de carrillo. Espere, espere, papito. Papito, me acotó de carrillo. Sí. Una vez lo vieron en la terminal de tren y le dijeron, ¿para dónde tú vas? Y dice, ¿para México? ¿Piloto de barco? Vamos, piloto de barco. Muchachos, cuando yo salgo de la altura... Pero le estaba preguntando, Marco, por qué se dice piloto de altura. Sí, sí. Se dice piloto porque antes se navegaba por estrellas, por ese estante. O sea, al crepúsculo en el arpa. Tú bajabas la estrella, determinada estrella. ¿La bajabas? Sí, la bajabas por ese estante al horizonte. Según la altura, según el tiempo que te demorara y según la derrota que tú tenías anteriormente, tú sabías más o menos... ¿La derrota marinera? Sí, ya tú sabías dónde estaba. ¿Me entiendes? Es decir, aquí la gente estaba mirando como diciendo, papito, me miente, papito, ha dejado a todo el mundo aquí ahora mismo. Papito, me ha dejado a todos como unos pendejos aquí. Yo estudié. ¿Me entiendes? Yo estudié. ¿Quién le escribió eso? Una pregunta, papito, en serio. Y por eso era de altura, papito. Le llamaba piloto de altura. Sí, piloto de altura. En realidad, eso tú entraba... Eso tú entraba... Primero se hacías timonel. Después te hacías tercero oficial, segundo oficial, primero y después capitán. Yo llegué a timonel nada más. Timonel. Ah, no, papito. Estoy imaginando que piloto de altura era como el que había llegado al rango más alto. Exacto. Sí, papiendo, papito. Te votaron por problemas heredales. No, no, y te digo una cosa. Y me votaron, a mí me votan de la flota y libré. Porque votaron a todo el mundo. ¿Por qué? Yo te iba a preguntar. No, en serio, en serio, porque la flota... Cuando te votan de una flota, todo el mundo... No, 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 te voy a decir por qué. Mira, tú sabes cómo entrabas. Tú sabes cómo empezó a entrar... Papito, papito. Papito, tú eras un mojón en el barco. Papito, esperando un momento. Papito, tú nos acabas de vender. Algo del peón, como que tú eras el dueño en el maldito barco. Un mojón. Papito, nos acabamos. Ale, espérate un momentico. Espérate, vamos a aclarar. Él era el dueño en el barco. Ale. Papito, papito. Pero, vamos a aclarar. Tú me vas a invitar de nuevo. No, en serio, porque voy a traer fotos. ¿Cómo que hay de nuevo? No, sí, voy a traer fotos. Papito, si posiblemente este sea el último programa. Voy a traer fotos de... Papito, 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 papito. Papito, papito, papito. Hay una cosa que no entendimos. Tú dices, ¿votaron a la flota entera y los barcos navegaban solos? No, 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 votaron mucha gente. Cuando a ti te votaron, ¿el barco estaba atracado o estaba en el tamaño? No, mira, te voy a explicar. ¿Votaron hasta los barcos? Votaron, no, votaron a Malanga y Subiandas. Te voy a explicar. Malanga y Subiandas es a todo el mundo. Porque la primera cocaína que entró a Cuba, la primera cocaína que entraba a Cuba... La trajiste tú. La primera cocaína que entraba a Cuba entraba por los barcos. Mira quién fue. Fuiste tú. Entraba por los barcos, serio. Estamos hablando con el Escobar Cuba. Papito Ochoa. La primera cocaína que entraba a Cuba entraba por los barcos. No puedo creer. Sí, te lo juro. Mira, en España se lo daban a la gente, la gente los metía. Yo nunca me metí en eso. Yo no traficué cocaína. A él lo botaron porque dobló para la izquierda. Yo no traficué cocaína. A él lo botaron porque dobló para la izquierda. Lo metían en los techos o lo metían en la cestina. ¿Y cómo tú sabías eso? Porque te estoy contando cómo fue. Y entonces lo metían en los techos, lo metían en la cestina y cuando llegaba a Cuba, serio, cuando llegaba a Cuba salía y explotó el San Martín. Y cuando explotó el San Martín, explotó completamente una cantidad de gente ahí a la flota y sacaron a todos. Ok, vamos a la anécdota, papito. Ok, la anécdota. Cuando yo salgo de la flota... Esto está mejor. Cuando salgo de la flota, me meto en la fábrica de cigarros. ¿En la fábrica de cigarros? En la cocaína. No, de la cocaína para tu sal... De la cocaína para la marihuana. Papito... Papito, eres un enfermo, papito. ¿Tú pensaste que con la camisa te ibas a escapar? Lo tuyo es el piso. Lo tuyo es el piso. Lo tuyo es el piso. Y nosotros habíamos ido a un lugar que se llamaba Plante Raje a hacer una actividad y eso fue en esos pipos... Como vaya por una fábrica de jeringuilla o cosas que hay. Escúchame, fue en esos pipos todo el mundo ahí. Pero en esos, la novia... Nesson, Pipo. Él te habla como si tú lo conocieras. Nesson, Pipo, mi hermano. Y Pipo, mi padre. Ok, ok, ok. Cuando fuimos allí, Nesson se había casado con una española y necesitaba una ducha de teléfono para ponerse el baño para cuando la española viniera y fuimos para allá... Es que estos cuentos son muy raros. Papito, papito. Se casa con una española y necesita una ducha de teléfono. La española venía de visita. La española venía de visita y él quería poner el baño y la ducha de teléfono. Papito, pero no era que se había podido liberar del negocio, papito. Y él quería poner en España... Espérate, papito, espérate. Por una ducha de teléfono esa la llamada España te sale carísimo. Y en la ducha de teléfono me enviamos la droga. Ok, ok, ok. Entonces, vamos a la plaza. Vamos a poner un momento. Vamos a poner un momento. Perdón, papito. Perdón, papito. Para organizarnos. Tú estabas trabajando en la fábrica de cigarros. Yo estaba en la fábrica de cigarros. Hay que explicarle a Marco que en la fábrica de cigarros de Cuba la gente trabajaba no por el salario de la fábrica de cigarros. en la fábrica de cigarros para robar. Para robar cigarros. Una vez un viejo el secretario del partido una vez sale y está realizando a la policía. El secretario del partido que era un viejo y salió y le dio un ataque a plástico y cuando lo cargamos al viejo fue asustando a cada cigarros de la fábrica de cigarros internacional. Bueno, imagínate. Imagínate que en vez de echar espuma echaba... Mira, para que tú entiendas lo que se hacía la gente se ponía media de mujeres de esa parte. No, papito. Eso es otra cosa. Y ahí se metía y ahí se metía en la casa de cigarros. Y ahí se metía en la casa de cigarros. Usted podrá imaginar cómo se robaba ahí. Bueno, el caso fue que ahí fuimos a buscar la ducha de teléfono a planta de raj que era en Guanabacoa y cogemos la planta la ducha de teléfono y salimos y subimos y había unos carnavales ahí en Guanabacoa. Guanabacoa es un lugar ¿se conoce? Bueno, solo un lugar de Guanabacoa y había el grupo folclórico el grupo folclórico eso que baila música folclórica y Nesson conocía a un grupo folclórico que baila country. Conclusión del cuento nos metimos en el grupo folclórico ahí y empezamos a beber había una mulata que le llamaban safironegro era lo más bello el mundo. Y empezamos a competir, Neson cuadra con una chamaquita y la mulata, y dice la mulata, dice la mulata, yo tengo que ir a buscar un italiano, yo tengo que ir a buscar un italiano. Era genetera la mulata. Y se van conmigo. Ellas bailaban en folclorico, pero se van conmigo. Alquilamos un carro ahí y fuimos a buscarle al italiano. Cuando llegamos al italiano, estaba en una casa en Miramar, que baja al italiano, la mulata tenía un culo. El culo lo tenía dinero con ahí. Llegamos, llegamos ahí, aquel italiano. Y dijo, ay, ay, mamina, que nosotros lo mangiare el polo, el mangiare el polo. Nos puso una cantidad de pollo y nosotros comiendo, empezamos a tomar. De ahí nos fuimos para la Cecilia. Pero no entiendo el cuento, papito. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va este cuento? A mí me gustaba más el barco. A mí me gustaba más. A mí me gustaba más el barco, el de embarco. De ahí fuimos para la Cecilia. A de nuevo el de embarco. Vamos a concluir. Te fuiste de fiesta todo el día. Me fui de fiesta a eso. Y por la mañana que aparecimos. ¿Por la mañana a dónde? Por la mañana a mi casa. Tú estás casado. Sí, le digo a Nelson. Yo estaba con una bobada que estaba media... Yo estaba con una bobada que estaba media loca. Eso que no te papito. Papito, quítate esa camisa. Papito, quítate esa camisa. Papito, quítate esa camisa. Papito, quítate esa camisa. Papito fue quien estuvo con la mañada. Vamos a aclarar esto, caballero. Ok. Papito, el pollo fue después por una embolia. Muchacho. Dame a echar el culo para acá. Y cuando llegamos por la mañana, le digo a Nelson, Nelson, ven, ya que nos dejan en la esquina de la casa, le digo, esta, la loca, esta, ya se fue. La loca a tu mujer. Mi mujer. Ok. Tú le decías la loca, casi la loca. Y entramos, yo alante, pam, pam, Nelson atrás de mí, y vamos a desayunar. Se pone más raro. Que meto la llave en la puesta. Él está haciendo, él está actuando como que está borracho, lo entiendes, ¿no? Por eso hay movimientos. Y abre la puerta. Y abre la puerta. Y le digo a Nelson. ¿Cómo, cómo hace la puerta? ¿Cómo hace la puerta? Y cómo hace el timón de Paco, el timón de Paco, cómo hace. Y le digo a Nelson, sígueme. Mira, muchacho, que hago así, doy un paso. Papito Macedo. Y aquella mujer cogió un hacha. ¿Un hacha? Un hacha. Y hizo contra la pared así. ¡Venga! Yo sé quién le vendió el hacha. Yo sé quién le vendió el hacha. Y me vino y le dijo. Muchacho, ¿cuándo ha hecho? ¿Nesto se queda patrificado? ¿Nesto se queda patrificado? Papito. Papito, a ver si entiendo esto. La mujer te tiene un hacha. La mujer mete la velocidad contra la puerta. Espérate. Ok, espérate. Espérate, espérate. La mujer te tiene un hacha. Y tú dices, un hacha que da contra la puerta y te marcas aquí. Ah, no. Aquí, aquí, aquí. Dios. Pregúntale a Nelson, coño. El hacha dijo. Y yo entré. Y yo entré. Y yo entré. Y cuando estoy con el marco, tiró el hacha. Y el hacha dijo. ¡Venga, pa' aquí! Y le dio el marco. 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 Yo no estoy vendiendo un culo. Papito, yo me perdí cuando le metían perico al pescado. Y de hecho se quedó patrificado. Patrificado tras de mí. Le dieron un hachazo en el sentido común a Papito. Le dijo. Que quedó la fábrica. La temporada de la fábrica. La temporada de la fábrica se veía buena Papito. No fue muy poquita. No duró ni medio capítulo de la temporada del cártelo. El epilético pasó muy rápido. ¿Cuántas cajas, cuántas cajetillas de cigarro para hacer tus negocios, para ir con el italiano y toda esta gente? Tú te robabas al día. ¿Y qué hicieron con la ducha de teléfono? ¿Con la ducha de teléfono que hicieron? Ahí hay tres preguntas, papito. ¿Cuántas cajas te robaban que pasaron en la ducha de teléfono? ¿Y cuántos pollos te comiste por culiadas al italiano? Porque yo no me robé una sola caja de cigarros. Lo que los compañeros míos se robaban era un cajón que tenía 20 ruedas y tenía 24 cajas de cigarros cada rueda. Y valía 480 pesos el cajón. Si había 20 ruedas por 24 cajetillas por rueda, son 480 cajetillas de cigarros. ¿Pero tú te robabas todos los días 480 cajetillas de cigarros? Yo no me robaba nada, yo no me robaba nada, los amigos míos se robaban el cajón, el cajón de los cigarros, los amigos míos. Es la mala persona en lo que tenía 480 cajetillas de cigarros. Amigo, que te haya robado el cigarros en el cuento es lo de menos. Que quembasta el italiano por pollo. Oye, espérate, espérate, espérate. En el cuerpo, en eso te estoy diciendo coño de corazón, en el cuerpo te caben tres ruedas de cigarros. Yo nunca me las metí a los amigos míos. Mira donde se metían los cigarros. Aquí una rueda, en la media panty, aquí otra rueda, en la media panty. Entonces se ponía una cosa que se llamaba libro. Aquí, un libro, un libro, un libro, que se hacía como si fuera... Y ahí aprendió a caer, aprendió a vestir. Aquí se ponía un libro, y atrás en la espalda te ponía otro libro. Y te ponían una ropa al dominada, ¿sabes? Al dominada no, almidonada. Almidonada. Una ropa almidonada esa que parecía... Papito estaba de tráfico. Que parecía un robot. La ropa almidonada esa que parecía un robot para que no se moviera, no se supiera lo que tú querrías. Ok, ok, ok. 20 o 5. Y eso era incómodo, Papito. ¿Eh? ¿Era incómodo? Hasta que llegara a tu casa. ¿Era incómodo? ¡Ah! 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 ¡Cuando llegaba a tu casa! ¡Papito! 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 Y ahora nos vamos a unos comerciales. Este programa llega a ustedes por cortesía de MVC Windows and Doors. Con más de 8 años de experiencia son expertos en ventanas y puertas contra huracanes en Miami. Son distribuidores de confianza de marcas como Eco Windows, ESW Windows, Mr. Glass and CGI. Ofrecen cortinas y puertas modernas para su hogar y brindan estimados gratuitos en menos de 48 horas. Instalación, entrega rápida y permisos de la ciudad. Llámalos al 855-642-5228 y síguelos en sus redes sociales para ofertas diarias. Confía en MVC Windows and Doors para proteger tu casa contra impactos. El día 14 de octubre en el Teatro Tower de la ciudad de Miami se estrena Si te mueres te mato, una comedia muy divertida donde estarán actuando dos grandes actrices cubanas, Beatriz Valdés y Juliet Cruz y además Luis Manuel Álvarez Van Gaan. Una comedia súper divertida. Si te mueres te mato, no se la pierdan. Pueden reservar sus entradas en theatermania.com. Si te mueres te mato, se van a morir pero de risa. No se la pierdan en el Teatro Tower. Volvemos al programa. Bueno, señores y señores. Papito, mi vida. Papito por siempre, ¿vale? Papito de teorías eterno. Marco, gracias por venir al primer programa. Ha sido un placer tremendo, era muy divertido. Lo sentimos mucho. Un aplauso fuerte para Marco, caballero. Invitamos a todo el mundo, que vaya a Larina, a Moricia de Riza. Compran los tickets. Marco en web.com. Marco en web.com. Marco en web.com. 1 de diciembre estamos en la arena, cocho. Tú ves lo que son inteligentes, que tienen su propia tiquetera y todo. ¿Y en qué sitio lo regalan? ¿Ah? ¿Todo a ti está regalando? No, no lo está regalando. ¿Dónde actúa Iván Cameo? ¿Pero a Cameo? Donde quiera que esté Iván Cameo, está regalado los tickets. Pero puede que te lo consiga más barato, porque Papito está trabajando en la tiquetera. Cerrado. Cerrado. Y Papito tiene el negocio. Vayan todos para allá, vayan el 1 de diciembre a ver a Marco. Marco para que Marco haga historia para todos los comediantes latinos en Miami, en Miami Arena. Un acontecimiento tremendo que abrirá camino para mucha gente. No, gracias. Te deseo toda la suerte del mundo. Bendiciones. Un placer, bro. Revisen a Papito. Revisen a Papito. Está lleno de entrada. Por maestros como tú, es que nosotros tenemos la oportunidad de recorrer el camino que estamos recorriendo. Gracias, hermano. Por todo el trabajo que tú has hecho. Nosotros hoy en día tenemos espacios para lograr nuestros sueños. Gracias, bro. Gracias, bro. La embarraste, pero de risa me mataste, pero la cagaste. Este programa llegó a ustedes por cortesía de las Mercedes Medical Centers, Leo Hair, Art Dental Studio, Seduction Cosmetics Centers, NBC Windows and Doors y Desafinados. Gracias.